La gente va un poco a ver eso, los desnudos, o a ver a esos actores y actrices de la tele en esa obra y termina encontrándose con una obra de teatro, que está buenísima, y que los interpela, y que los divierte, los entretiene, y los hace volver a su casa hablando, discutiendo. Vivimos con una persona hace 5, 10, 20, 30 años. ¿Cuánto la conocemos? Disfruto mucho del teatro porque disfruto mucho, hacía mucho que no hacía teatro, yo hice mucho, muchísimo teatro en el comienzo, estoy muy contento con el elenco porque me divierto, y estar con mi hijo, tener todo el día libre para poder ir a entrenar, para poder llevarlo a la escuela, ir a los altos, estar más presente ahí, que siempre lo estuve, pero cuando uno hace una tira son 12 horas por día, así que por ahora no me tienta nada, quiero mucho de esa provincia, quiero mucho la música de esa provincia. Voy a curtir la ciudad mucho, pero voy a estar con mi hijo, entonces como viejo con Luisito, que vamos a andar con los nenes por ahí, después nos quedamos 3 días más paseando por ahí por la provincia, con los chicos que son las vacaciones de invierno. ¿Sos un tipo espiritual? Me sentí atraído por lo espiritual, por las imágenes, por la cosa de los santos, las vírgenes, rezar, las iglesias, todos los cultos. Me gusta meditar también, yo que sé, sí, sí, re, re estoy en esa. Soy devoto de la Virgen de Itatí, la tema está toda acá. Pero de una virgen que me inventé yo, ¿ves? Los curas son un peligro, no es un lugar seguro una iglesia para un niño, ni para un adolescente. ¿Cómo ves la Argentina? El mundo es un lugar inseguro, o sea, yo desde que tengo un solo razón, este país, viendo que hay países más inseguros, pero sí, es un problema muy grave, y me da mucho miedo, y cuando veo las peleas afuera de los boliches, mi hijo tiene nueve años, lo próximo, lo que se me viene por delante es tener que estar esperando a que llegue de un boliche o de un recital. Mi hijo va a una escuela pública, va a una escuela pública, pues es la escuela que a él le gusta, ¿no? Porque yo, o sea, defiendo profundamente la escuela pública, pero si él se sintiese cómodo en una privada, lo mandaría en una privada, o sea, no hay que hacer careta tampoco. Me preocupa la inseguridad, me preocupa la falta de plata, lo difícil que es en este país, comprarse una casa, vivir, pagar un alquiler. Comprarse una casa es imposible. O sea, yo que hice 78 novelas, me compré una casa de 70 metros cuadrados, que lo agradezco a San Cayetano y a Dios con mi corazón, pero digo, hay una fantasía muy difícil, ¿no? Como, y a mí me va muy bien hace muchos años, a mí no me falta nada. Digo, en este país a la gente que le va un poco bien, como a mí, quiere progresar, nunca nos ayudó a nadie. A mí me retienen ganancias como si yo trabajara en Techín, como si fuese un chaval millonario, no sé yo. Y eso me pasó con todos los gobiernos. A veces en Twitter me dicen, no, vos sos esto, sos aquello, sos de izquierda, sos acá, sos acá o sos del pro. De ninguno. Guardis, de ninguno de los dos.